Música 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 Muy buenas, que tal gente de Youtube, estamos aquí para un nuevo video que fue un gran favor gracias te lo agradezco mucho no lo echo por caridad las cosas claras me debes una y gorda ah ahi tienes una casa siguiente y pilla el objetivo que ya entro ahi lo tengo es tuyo solo queria ponerte a prueba antes de empezar en serio el próximo trabajo es real ahora si vamos para abajo me encuentro un gran favor 5600 de oro perfecto bueno siguiente en la pantalla de elemento y mejoras puedes usar todas las monedas que has encontrado para equipar aporte con nuevas mejoras de habilidades, aparatos raros y mis brazos a la música si si creo que vamos a dar una resistencia vamos a mejorar la velocidad primero ya que no es no que le pongo amigo no listo no 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 vamos para acá pueden ver aqui esta la casa del mismo ya no hay nadie en casa mira donde dirige la mirada los guardia no tienen ojos en el cogote aunque nos dicen para pagar para pagar la enorme deuda que tienes conmigo debes entrar a esta casa y pillar todo pretendes que hagas tus trabajos sucios supongo que no puedo no te preocupes porque me he enterado de que ahora mismo no hay nadie en la casa uuuu vamos 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 por acá, por acá, eso, allá, allá, vamos, 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 corre, corre, corre psicólogamente, está cargando el huevo, muchachos, está cargando el huevo, muchachos, está cargando el huevo, y dicen, no le estás haciendo nada malo, pero nunca me pagarás la deuda con cajas vacías, para anunciar que tu valía debes colocarte en esta casa sin que te vean, intentaste lo más Señor Liz, suave a la ñovo, más no, 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 no siento, eso, 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 a ver si hay gente, y 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